Desde hace más de un mes no se recogen ramas y basura en el Jardín Morelos de la Colonia Jardines de las Lomas de la ciudad de Colima. Actualmente es una cantidad considerable lo que se ha acumulado sin que exista una respuesta del Ayuntamiento Capitalino. En atención a una denuncia de vecinos de la zona, Meganoticias corroboró que este montón de ramas contrasta con la limpieza que se aprecia en el mismo jardín y da a entender que, al no existir un depósito adecuado, los trabajadores municipales a cargo deben dejar en ese lugar las ramas y hojas que recogen a diario, para que posteriormente el servicio de recolección del Ayuntamiento pase por ellas. Sin embargo, no sucede así y cada vez son más residuos e incluso basura doméstica. También cabe señalar que, pese a que no compartieron un testimonio en cámara, vecinos denunciaron que una vez más no sirve la bomba de agua que se utiliza para regar las áreas verdes del jardín. Asimismo destacaron que este problema de falta de recolección de ramas también se presenta en el Ecopark, el cual se ubica en la misma colonia, en la ribera del Arroyo Manrique. Manuel Pozos, Meganoticias.